¿Qué tal estáis? Espero que estéis fenomenal. Mi nombre es Elena, para quien no me conozca. Si todavía no estáis suscritos a mi canal, os invito a que lo hagáis pinchando en el botoncito de aquí abajo. Bueno, hoy como podéis ver por el título del vídeo, os traigo un super haul de Primar. Estuve hace un par de semanas y compré bastantes cositas. Entonces, bueno, ya os digo, fue hace un par de semanas, así que me imagino que todavía estará todo en tienda y si os gusta algo, podréis encontrarlo. Así que nada, si os interesa, quedaos a verlo. Voy a empezar por las cosas de deporte. Necesitaba ropa de deporte, entonces sobre todo camisetas y sujetadores. Entonces compré esta camiseta, que es así en gris, como jaspeado. Y nada, estaba rebajada. Estaba rebajada de 8 a 4 euros. Como veis, aún no he tenido ocasión de estrenarla. También compré esta otra. Nada, igual, la otra era como más licrosa y esta es como más tela, más gordita. Y esta también estaba rebajada y me costó 2 euros y medio. Necesitaba sujetadores deportivos, así que nada, cogí 3. Uno en negro, otro en naranja y gris. No, naranja y negro, perdón. Y otro así como en granate y fucsia. Estos me costaron 6 euros y nada, la ropa de prima de deporte es que me gusta mucho. Me parece que está muy bien la calidad. Los sujetadores estos sujetan súper bien. Tienen aquí como rellenito. Creo que os ya lo he enseñado en algún vídeo más. Comprar de estas de sujetadores. Y sujetan muy bien. Y por 6 euros es que está muy bien. Y luego el resto de la ropa de deporte lo mismo. Por 4 euros o por 2 euros y medio tienes camisetas que bueno, para sudarlas tampoco se necesita mucho más. De deporte, pues bueno, me compré un pack de estos de calcetines básicos. Por 3 euros y medio. Y vienen 1, 2, 3, 4, 5 pares. O sea que está muy bien. Ya os digo yo, es que esto, pues claro, si entrenas 6 días a la semana o 5, pues es que necesitas tener recambio. ¿Básicos de primar? Pues bueno, un paquetito de estos de discos desmaquillantes de los grandes por 1 euro. Y vienen... ¿Cuántos vienen? 50. Yo ya os digo, siempre que voy a primar, siempre que voy al líder o siempre que voy a... A Carrefour, cojo discos porque son los que más me gustan. Os enseño también esta camisa negra. Compré mogollón de camisas, ahora veréis. Esta es así negra, como de... Como transparentosa. Y a ver si se puede apreciar. Tiene como... Como topitos en relieve. No sé si lo podéis apreciar. Si no me equivoco, la camisa fueron 13 euros. Es que... Tengo ahí mogollón de... En el tique. No viene claramente que es cada producto. Entonces tengo un poco de lío. De hecho, hay una de las cosas... Ahí hay 16 cosas y yo compré... Solo he encontrado 15, vamos. O sea que no sé... Creo que fueron 13 euros. Si no fueron 13 euros, son 9. Pero casi seguro que fueron 13. La camisa en negro con puntitos blancos, muy pequeños. Ahí podéis ver el estampado mejor. Y nada, esta sí que me costó 8 euros. No, 9, perdón. Y nada, esta está muy bien en un básico para ir al trabajo, la verdad. Esta camisa de cuadros para esta temporada, que están tan de moda. Es en tonos así, rojos, blancos y azules. Y el puño pues se remanga. Lleva aquí un bolsillito. Y bueno, más que rojo es como granate. Y no sé, me gustó mucho. Por 8 euros creo que está muy bien. El mismo estilo, cogí esta porque esta llevaba más rojo que la otra. Y bueno, me gustó y la cogí también porque ya os digo, costaban 8 euros. Y aunque son bastante parecidas, pues por 8 euros, como se llevan tanto ahora estas camisas, no me parecía mala compra. Esta aún no la he asesinado. Tengo aquí todavía el tique. También este vestido tan chulo de terciopelo, que también está súper en tendencia ahora el terciopelo. Ya me he hecho con varias cosas de este tejido. Visteis en mi Instagram que os enseñé un vestido que había pedido a Shein a través de Aliexpress. Y nada, pues este también me lo cogí. Es así de manguita larga. La caída así un poco acampanada. Y pues para las fiestas que se avecinan ahora, o bueno, cualquier día para ir a tomar algo, está muy bien. Lo especial llevo aquí como un borradito de flores. Aquí lo podéis ver mejor. Que está muy bien. Y el precio, la verdad es que súper bien. 18 euros. Y nada, yo creo que le voy a dar bastante uso. Tanto para salir así más arreglado el fin de semana, como para ir al trabajo que también me vale. Así que creo que hice buena compra. Y esta última prenda, que es así como la más especial, que es un mono también en terciopelo. Ahí lo veis. Con escote en pico, de manguita larga. Y el tono es un rosa empolvado que me encanta. Esto para nochebuena o nochevieja. Con unas medias y unos tacones. Es que vas, yo creo que perfecta. Ya veis ahí, el pantalón es anchito. Es así de terciopelo, como brillosito. No sé, es que me flipó en cuanto lo vi. Y es que ya me vi con el puesto. Porque además tengo unos zapatos que le van genial. Entonces pues es que para nochebuena o nochevieja es lo que me voy a poner. Bueno, igual voy a encontrar otra cosa y no. Pero bueno, que uso le voy a dar, seguro. Este, a ver, igual para ir a trabajar no me parece apropiado. No por nada, sino porque me parece demasiado puesto. Pero bueno, para salir un fin de semana y para alguna ocasión así más especial. Y de precio también genial, 16 euros. Este creo que lo había también en otro color. No sé si estaba en negro o en algún otro color. Primera, ahora está trayendo un mogollón de cosas de cara a las fiestas que tienen muy buena pinta. ¡Gracias! 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 Este espejito que me encantó así en oro rosa. Y mi madre pues que me consiente todo pues me lo compró ella. Porque era cariño, costaba 16 euros. Y por detrás tiene aumento. Y lo chulo del espejo también es que tiene luz. ¿Veis? Las pilas no venían incluidas, pero bueno. Y yo justo el espejo que tenía ella en el tocador pues quería cambiarlo. Y bueno, pues vi este y nada, pues me pareció la opción perfecta. Así que nada, 16 seguritos. Creo que está muy bien. Esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Al final no eran tantas cosas como yo pensaba. O yo creo que ha ido más o menos rápido. Y nada, que espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Si ha sido así, deditos para arriba. Suscribiros a mi canal. Y no olvidéis que me podéis seguir en todas mis redes sociales. Tanto Instagram, como Snapchat, como Facebook. Que por ahí os voy contando cositas del día a día. Y os voy a ir haciendo actualizaciones. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. Chao.